Soy de labios inmundo, porque he escuchado hasta ministros nomás echar maldiciones y hablar puras tonteras del diablo. Y así se dicen ministros, apóstoles o profetas o maestros, lo que tú quieras. El versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. El 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá por nosotros? Entonces respondí, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero la mayoría tienen temor de decir eso. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van a ir a dar. Cuando yo dije eso al Señor, jamás pensé que me iba a traer por 18 o 20 países, peligrando siempre, siendo de bendición y llevando el mensaje del avivamiento, pero peligrando, recibiendo pedradas, siendo ahorcado, a veces siendo quemado, ¿sí? Correteado de todo. Porque miren, la desobediencia significa disciplina. Y no porque Dios nos odie, sino porque Dios nos ama y quiere bendecirnos aún más. La oración subió y el fuego descendió y la gloria se movió entre ellos. La gente adoraba y alababa a Dios. Cuando se manifiesta como fuego consumidor, a los pecadores, su pueblo puede regocijarse, nos podemos todos gozar y regocijarnos en el Señor, como la luz del Señor, que puede iluminar hasta los mundanos también. El pueblo vio descender el fuego y la gloria del Señor sobre el templo. Esto aseguró a toda la congregación que Dios había consagrado el templo como un lugar de sacrificio y oración. Esto es lo que sucedió, como recordarán ustedes, cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo en el desierto. Cuando lo erigió, la gloria del Señor lo llenó. Si lo podemos leer en el libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 34-35. Éxodo 40-34-35 dice, Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Y el 35 dice, Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno el tabernáculo. También en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18, hablando de lo mismo. Dice, aquí estamos hablando de Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra y así mismo toda Judá también y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Tremendo, ¿verdad? Y hay testimonios maravillosos. Yo te puedo dar infinidad de testimonios, hermano, pero no quiero nomás convertirme aquí nomás en un cuentacuentos, ¿ok? Porque muchos ni creen como quiera. Déjame decirte. El avivamiento en misión divina. Nomás te voy a dar uno. En el año 2000, en Bradville, Texas, en Estados Unidos. Después de un servicio glorioso, un domingo, donde no pudimos, no pude yo, no pudimos ministrar ya que la gloria casi era palpable, hermano. Y me fui a la casa llorando como niño. ¿Por qué? Porque me llené de temor de cometer algún movimiento que pudiera detener la manifestación de su presencia en la iglesia. La manifestación del avivamiento. Recuerdo que salimos de allí. Pasaron dos, tres horas. Todo el mundo tirado en el piso. Todo el mundo en bendición. Y nos fuimos, Juanita y yo, mi esposa. Y en el camino le dije a ella que manejara mejor porque yo iba llorando, llorando. Como las dos, tres, cuatro, cinco cuadras, se volteó ella y me preguntó, ¿por qué lloras? Dije, no, 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 olvídate. Síguele, síguele, síguele. Y otras cuatro, cinco, seis, siete cuadras, más adelante, hicimos salto. Y otra vez se voltea y me dice, ¿por qué lloras? Digo, no, déjame, déjame llorar. Tú síguele. Más adelante ya, más adelante, muy adelante. En otro alto, salto, alto. Se voltea y me dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Por qué lloras? Dije, bueno, ¿quieres saber? Porque tengo miedo, le dije. Tengo miedo a hacer un movimiento. Algo que no debo hacer y que separe el avivamiento. Por eso lloro. Y por eso ahorita, hablando de esto, hermanos, es que me sucedió a mí. Es hora de avivamiento en Estados Unidos y en el mundo. En tercer lugar, para ir terminando, dice, consumido. Es la palabra, habla del costo del avivamiento. Dice, consumió el holocausto y los sacrificios. Consumió. Cuando el fuego del avivamiento cae, se come todos nuestros holocaustos y sacrificios, hermano. Todos los holocaustos y todo el sacrificio de nosotros mismos deben ser colocados sobre el altar para ser consumidos por el fuego del cielo. Un grande hombre de Dios que se llamó Juan Calvino, ¿sí? Dijo de esta forma, dijo algo así. Dijo, te lo doy todo. Cuando el Señor habló con él en un ayuno y oración que tuvo por días, el Señor vino y habló con él. Y Juan le dijo al Señor, te lo doy todo. No me guardo nada para mí. Es bueno que todos pensemos de esa forma. Porque aquí en el pasaje que estamos estudiando, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Cada acto de adoración iba acompañado de un sacrificio. La corriente de fuego sobrenatural encendió la masa de carne y fue una señal de la aceptación divina de la oración de Salomón. La gloria del Señor, hermanos, llenó la casa. La nube que era el símbolo de la presencia y majestad de Dios llenó el interior del templo. Los sacerdotes no podían entrar, tanto porque el temor al fuego milagroso que ardía en el altar, como por la densa nube que envolvía el santuario también, no pudieron realizar sus funciones habituales durante un buen tiempo. Y algo así parecido vemos también en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10, que dice, Dice, como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Jehová. ¿Me está fijando? Necesitamos el avivamiento más que nunca. ¿Entiendan, hombre? Yo sé que muchos me están, que me están escuchando, aún hasta pastores, tal vez, tal vez hasta, por eso ni me, por eso ni me invitan, hermano. Yo estoy listo para visitarlos cuando quieran, hermanos. No hay problema. Amén. ¿Pero por qué no me invitan? Porque la verdad de las cosas, yo siento en mi espíritu, que tienen temor al fuego de Dios. Tienen temor a que caiga el avivamiento y remueva toda la iglesia. Alabado sea el Señor. Y la gente va a ser diferente y no quieren que se les vaya su diezmo y su ofrendita. Mejor están contentos así como están, complacidos como están. No, hermano. En cuarto lugar, es importante analizar lo que es la gloria. Esa palabra habla del objeto del avivamiento, la gloria, el objeto del avivamiento. Dice, y la gloria del Señor llenó la casa. El impacto de la manifestación se indica porque lo que siguió dice, y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. El objetivo final del avivamiento, hermanos, es que Dios pueda ser glorificado. Para eso es el avivamiento. Es un medio para su gloria, para que Dios sea todo en todos. El gran objeto del avivamiento es la gloria de Dios, para Dios todopoderoso. Los patios del templo estaban llenos de gente en esa ocasión que estamos hablando y la inmensa multitud se tiró al suelo. Lo que repetidamente indujo a los israelitas a asumir aquella actitud postal en aquella ocasión fue el espectáculo de la nube simbólica de la descendencia de espacio y la majestuosidad sobre el templo y luego lo envolvió el templo. Sí que tenían razón para decir que Dios era un bueno en todo esto, claro. Gracias a las misericordias del Señor, hermanos, no somos consumidos a pesar de que nos comportamos como mundanos a veces, sino que el sacrificio hecho en nuestro hogar por lo cual debemos estar muy agradecidos con tanta bendición que el Señor nos da. El verdadero agradecimiento se muestra con reverencia en tierra como lo hizo Ezequiel. Son pocos los que vemos ya que llegan al altar de la iglesia y no solamente se hincan sobre el altar, sino que se ponen su frente, su cabeza en el piso, hermano. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 93, dice, y levantéme y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Jehová y caí sobre mi rostro. Tremendo, ¿no? Porque mire, también el verdadero agradecimiento se muestra con reverencia, así, con el rostro en tierra, como lo hizo también Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 17, Daniel 8, 17, dice, vino luego cerca de donde estaba yo, y yo estaba y con su venida me asombré cuando llegó el ángel y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, entiende, hijo del hombre, porque el tiempo se cumplirá, a su tiempo se cumplirá la visión. Esto es algo maravilloso, hermano. Hay testimonios gloriosos que es importante saber, hermano. Hay mucha gente que dice, hermano, es que usted siempre está hablando nomás de avivamiento, hermano. Siempre está hablando nomás de milagros, de maravillas, hermano. Es todo lo que habla. Uno habla un mensaje acá bonito, acá de ánimo, un mensaje que, no, hermano, yo hasta le he dicho a algunos ministros, les he dicho, pues vamos a tirar la Biblia de la basura, ¿no? Porque la vida está llena de puros milagros. ¿Para qué la abres y la lees? A ver, contéstate tú si puedes. ¿Dónde está el fuego? Hace muchos años, hermano, un padre y su hija caminaban por la hierba de la paradera en Canadá. A lo lejos vieron un incendio allá en la pradera. Con el tiempo se dieron cuenta el papá y la niña de que los quemaría. El padre sabía que sólo había una forma de escapar y encendieron rápidamente un fuego justo donde estaban ellos alrededor y quemaron una gran porción de hierba. Cuando el gran fuego se acercaba, se paraban en la sección que habían quemado, que ya se había quemado. Cuando el fuego se acercó a ellos, la niña estaba aterrorizada por las furiosas llamas, pero su padre le aseguró y le dijo, mija, las llamas no pueden alcanzarnos. Estamos parados donde ya ha estado el fuego. Yo preguntaría, ¿Tienes miedo del juicio tú de Dios? Si has confiado en Cristo como salvador, nunca podrás caer bajo su ira. Cuando dependemos de Él, hermano, estamos seguros que estamos donde ya ha estado la ira de Dios, el fuego de Dios. Y mire, déjame decir, hermano, se necesita el avivamiento más que nunca, como estoy diciendo, hermano, a que parezca una cotorra que repito lo mismo, no me importa a ver si así entienden. Porque Satanás piensa que con todo lo que está sucediendo en el mundo como la noticia que dio ahorita al principio, Satanás piensa que la tiene ganada, pero Satanás está equivocado porque Jehová siempre es el rey y siempre impera. Mira, hay noticias de bendición. con el mundo. ¡Gracias!